El periodista cubano Ismael Cala presentó en septiembre en Casa de América de Madrid sus nuevos libros, El secreto del bambú y Un buen hijo de P. El profesional de los medios de comunicación, considerado uno de los entrevistadores más populares de Latinoamérica, pone el foco en el medioambiente y su cuidado en el secreto del bambú, mientras que en Un buen hijo de P el autor nos habla sobre el desarrollo humano y la importancia de la inteligencia emocional. Lo primero es mirar adelante. Muchos inmigrantes no salen adelante porque no ponen su mirada adelante. Están en una constante comparación de lo que dejaron atrás y la nostalgia. Y creen que si son venezolanos van a vivir en Madrid como Venezuela. ¡No! Estás en Madrid. Asimílate. Intégrate. El responsable del programa de entrevistas, Cala, de la cadena CNN en español, usa la fábula como una excusa literaria en El secreto del bambú, un libro que hará reflexionar a quien lo lea. Y me dice, ¿cómo tú vas a escribir un libro que se llama Un buen hijo de P? Tú me estás poniendo a mí como la P del libro. Y le dije, no, tranquila, todo tiene una explicación, yo no te lo he querido decir porque hay una sorpresa para ti en el libro. Y por eso no te he querido decir. Efectivamente, ella no leyó la dedicatoria hasta que presentamos el libro en la Feria Internacional del Libro de Miami. Con dos libros más en la recámara para 2016, Cala aspira que el mensaje del secreto del bambú y Un buen hijo de P llegue al mayor número de personas posibles. Gracias.